Lo que está ocurriendo en la República Dominicana sí comienza el día después de veras de mañana. Eso yo se lo aseguro. Bueno, y de nuestros compañeros que están en su casa, tenemos uno que no está precisamente en su casa, pero no está con nosotros en el estudio. Es Geryan Antigua, quien vamos a escuchar en este momento. Así que, Geryan, buenos días. Adelante. Vamos a ver. Bien, como ya es viernes, vamos a iniciar live, ¿verdad? Yo espero que tú vengas live y que te mantenga live para uno comenzar este viernes sin sobresalto. Mira lo que él mandó a la tabla. Voy a comenzar live felicitando al equipo de las redes del portal tenor.com.deo porque en el día de ayer la plataforma de YouTube de Telenor llegó a los 100.000 suscriptores. Y qué bueno, ¿verdad? Este logro de todo un equipo de trabajo de esta plataforma, ¿verdad? La teleno.com.deo que fue una idea de Julio César Vargas pero, ¿verdad? Que actualmente está siendo dirigida por nuestro amigo Génesis Ariel Méndez a quien yo considero que es el estratega de plataformas digitales de la región más efectivo que podamos nosotros, o de la actualidad más bien que ha logrado posicionar cada una de las plataformas tanto Facebook como Instagram y el YouTube y la propia página en los primeros lugares de toda la región. Y ahí con Génesis naturalmente saludar también a todo el equipo, a Marcos Rosado a Santiago Payano, a Manauro Elguín a Jesús Daniel Villalona que escribe, ¿verdad? También a Jorge Salazar, a Diego de Taveras todo ese equipo y además también al equipo de prensa que naturalmente nutre gran parte de las informaciones que son publicadas en la plataforma y a todos los programas de Telenor que son la base fundamental de contenido de esta plataforma. Así que felicidades a Génesis y a todo el equipo por este logro de haber llegado a los 100.000 suscriptores en la plataforma de YouTube. Periodistas como Giovanni Paulino, Robinson, Polanco y el mismo Vladimir son parte de los que nutren y bueno, y los demás muchachos, los que nutren. Correcto. Así es. Porque es una plataforma de contenido general. Cuando te referiste a Julio César ¿te referiste al padre o al hijo? Al hijo. La página es una idea, un proyecto que inició Julio César. De Julito. Ok. Bien, señores, cambiando de tema quiero que me coloquen unas imágenes que yo mandé a la tablet unas fotografías para indicar algo, ¿verdad? con relación a lo que tiene que ver con la comunicación. Hay comunicadores, lamentablemente que viven dando palos a ciegas que viven hablando de lo primero que encuentran en Twitter de lo primero que encuentran en una red social no investigan y lamentablemente eso es lo primero que salen a decir y lo peor de todo es que a veces están en televisión y van a decirle al público de la televisión eso que vieron en redes sociales lo comparten como un hecho cierto no sé si lo podemos ver, muchachos en el WhatsApp yo lo acabo de enviar ahí en una fotografía de el periódico Hoy en una ocasión en San Francisco de Macorís había una huelga bastante caliente y un amigo nuestro le hizo un montaje a una de las calles de San Francisco de Macorís donde puso un tanque de geija el periódico Hoy ¿ustedes se acuerdan de ese show? el periódico Hoy publicó esa fotografía que fue un montaje de un amigo nuestro y la subió a su primera plana si pueden colocar la foto fíjense que esa fue la primera plana que fue incluso objeto de vergüenza para el periódico Hoy más para adelante de la fotografía, muchachos ¿y qué pasó? mírala, ese fue el montaje en el periódico Hoy parece que el periodista no investigó la fuente y cogió eso de las redes sociales y lo dio como un hecho cierto y pasó la vergüenza de su vida imagino que lo cancelaron ¿entiendo yo? por tremenda metida de patas porque un medio nacional le hace una publicación que luego tuvo que desmentir ¿qué yo quiero significar con esto? que la comunicación debe ser responsable no todo lo que uno ve en redes sociales lo puede dar como un hecho cierto no todo lo que uno ve que publican a veces cosas que son montajes como ese por eso lo traje a colación a veces cosas que son montajes preparados uno lo ve en redes sociales y usted va y lo comparte en un programa por ejemplo de radio o de televisión y lo da como un hecho cierto eso no es comunicación responsable por eso yo siempre digo aquí que con los temas que yo trato en este programa por lo menos en el caso mío reto a cualquiera que lo debata conmigo porque lo primero que yo hago es investigarlo estudiarlo y hasta que yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo no lo digo no lo digo entonces hacer un llamado a los comunicadores en sentido general a que caramba tratemos de hacer una comunicación más responsable que lo que nosotros vayamos a decir sea realmente una información verídica para que no nos pase como eso que le pasó al periódico hoy que publicó un tanque de guerra en una calle de San Francisco de Macorís cuando aquí caramba por Dios lamentablemente pasaron la vergüenza y tuvieron que retractarse de eso y eso le debe servir de reflexión a los comunicadores que hacen verdad los que están en la televisión en las radios y hasta en las propias redes sociales si usted se respeta si usted se respeta antes de usted publicar una 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 información tiene que saber si es verídica o no si usted la puede comprobar cómo yendo a la fuente yendo a la fuente hay que ir a la fuente para usted poder saber si algo es verdad o no porque de eso que vimos ahora del montaje entonces un llamado a los amigos comunicadores para que no se encuentren en verdad porque el que dice lo que no deben oye lo que no quiere con relación a esas informaciones falsas que se publican de montajes por otro lado ya la última parte de mi comentario quiero a propósito de 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 palos a ciegas la OMS y tengo ahí muchachos unos videos que quiero compartir con ustedes atención yo anteriormente en enero el 28 de enero del año 2020 yo había dicho en este programa que había que emitir alarma de emergencia mundial un alboroto porque a veces no entendemos que cuando uno dice las cosas es en función de lo que uno puede investigar un alboroto dije también en esa fecha y lo vamos a colocar ahora para que ustedes lo vean dije que había que llamar a emergencia mundial que había que decretar emergencia mundial dos días después la OMS lo hizo dije que había que cerrar todos los aeropuertos y prohibir la entrada de todo el que viniera de Asia pensaron que yo estaba loco hoy tenemos todos los aeropuertos cerrados o sea lo que yo decía en función de la investigación que yo había hecho se está dando justamente ahora un poquito tarde pero se dio vamos a escuchar eso que yo dije en aquella ocasión ¿cuántos muertos van ya? 106 muertos imagínense ustedes y más de 4 mil infectados van más de 100 muertos en apenas una semana y tanto ¿qué será en la República Dominicana? señores no podemos jugar con eso no podemos y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos para algunas regiones del país hay que hacerlo y si tenemos que poner ahí una maquinaria y invertir todos los cuantos del mundo para que no nos entre hay que hacerlo acuérdate lo que te dije la industria del turismo es una economía de burbuja claro y el transporte de de larga distancia fue prohibido los trenes y los aviones están prohibidos están todos paralizados significa que ellos tienen el país en cuarentena prácticamente y le dicen tú no puedes salir de ahí bueno pero China le dice a su gente tú no puedes salir de esa ciudad nosotros podemos decirle a China aquí tú no me vendrán hasta que se resolver ese problema mira es que el problema no caería a nosotros dieron el plan o sea dieron la fecha vamos a decir de uno que debe existir pero de igual los países son soberanos de igual esos esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar de igual pero no hay nada parecido están paralizados porque miren qué es lo que pasa y por qué entonces ya prohibieron el transporte de larga distancia los trenes y los autobuses por ejemplo que cruzaban de una ciudad a otra están paralizados significa que ellos están diciendo espérate si aquí es que está el foco vamos a ustedes a aislarlo de hoy para que no me contaminen a toda esta gente entonces si China ahora mismo es el foco independientemente sabemos que hay ciudades más afectadas y que hay negocios que hacer pero tenemos que frenarlos eso ahí porque es una cuestión de emergencia mundial por más que quiera decir que no estamos hablando de que más de 100 muertos en apenas dos semanas en China en China porque no es Haití eso no es Haití ni es Guatemala ni es Venezuela ni es República Dominicana es China y estamos hablando de otros países con la tecnología de punta entonces tenemos que pensar en eso bueno lo que decidimos de esperar que aunque Dios Dios dice ayúdate que yo te ayudaré ponernos bien pudieron escuchar ustedes en ese momento me la adelanté a la OMS diciendo lo que tenían que hacer en función de la investigación que habíamos hecho y en función del país donde se estaba desarrollando esto y me la adelanté al propio país a la República Dominicana diciéndole había que cerrar el país hoy lo tenemos cerrado ah pues no te va tan loco yo cuando decía eso lo que pasa es que hay que tener visión a futuro y tratar de investigar tratar de investigar cuando uno va a decir las cosas para poder argumentar que pasa con la OMS ha seguido dando palos a ciegas lamentablemente ha seguido dando palos a ciegas porque por ejemplo en principio ellos dijeron y ahí están las fotos muchachos para que me la vayan colocando en el mismo orden dijeron que el llamado de emergencia se iba a hacer después dijeron que era contraproducente cerrar las fronteras hoy están todas las fronteras cerradas luego dijeron que verdad hoy actualmente están todas cerradas verdad que si luego dijeron que la mascarilla era solamente para personas contagiadas oigan estos señores para personas contagiadas y para los que cuidaban a los contagiados hoy están usando la mascarilla se acuerdan ustedes que yo lo decía vamos a usar la mascarilla como quieran independientemente de lo que diga la OMS hoy la están utilizando luego bueno pues se dijo que no que no tenían realmente una seguridad de que el coronavirus se contagiaba por objetos y lo último porque ya se me acabó el tiempo fue que recomendaron el uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento de del COVID cuando miren que ahora lo suspendieron porque resulta que la hidroxicloroquina estaba matando gente la hidroxicloroquina estaba matando gente ¿por qué? porque aceleraba el corazón pero eso está ahí porque un estudio reveló que este medicamento es ineficaz y que era contraproducente a su uso señores entonces ¿qué? ¿qué yo entiendo? que ahora hay que hacer una investigación para atrás para ver cuánta gente murieron realmente de COVID y cuánta gente murieron de porque la hidroxicloroquina le provocó arritma cardíaca y situaciones ¿verdad? del corazón ahora deberíamos estar haciendo esas investigaciones y lamentablemente aunque sean muchos pero por país volver a investigar esos cadáveres a ver de qué murió uno y de qué murió otro porque no es posible que la OMS siga dando palos a ciegas diciendo una cosa y luego diciendo la otra cuando ya van muertos cuando hay gente que lo ha pagado caro eso míralo ahí la OMS suspende temporalmente los incendios clínicos con hidroxicloroquina ¿por qué? porque había gente que se estaba muriendo incluso ese estudio que se hizo reveló que es que la hidroxicloroquina estaba provocando muertes acelerando muertes en muchísimos pacientes así que los países deben abocarse a una investigación profunda para determinar quiénes murieron de COVID y quiénes murieron por la aplicación de ese medicamento de la hidroxicloroquina sabemos que ante el COVID mucha gente lamentablemente lo que está es inventando el mundo entero lo que está es ensayando pero la OMS debe cuidar de lo que hace porque es la entidad que dirige la salud a nivel mundial bueno por esa razón ha perdido mucha mucha credibilidad yo lo decía también lo que pasa Yerian es que cuando tú planteaste lo que planteaste era demasiado temprano realmente imagínate tú el daño a la economía que se ha provocado con este encierro de estos dos meses casi tres imagínate tú que hubiese sido desde febrero o enero que se cierra qué iba a pasar habían elecciones de por medio el tema económico en realidad de alguna manera fue correcto esperar a ver qué iba a pasar lo que sí donde fallamos donde trastabillamos realmente fue en el tema de los aeropuertos de hecho aquí nosotros criticamos el hecho de que todavía los aeropuertos estaban abiertos cuando ya por el mundo se estaban conociendo los casos sobre todo en Italia y sobre pero tardamos todos los países tardaron sí, sí, sí se tardó y aquí se tardó incluso todavía estaban llegando aviones de Italia y ya Italia estaba sumamente agravada en ese momento no sé si recuerda esa parte y todavía se sigue investigando sobre el virus porque hay muchas cosas que se desconocen así es es una vaina desgraciada decía un tío mío una desgraciación dice la gente porque es que afecta el corazón afecta los pulmones el cerebro tienen un hombre un virus como que se aprovecha sí oportunista oportunista vamos a whatsapp gracias por el tema